El día que un jugador cambió esto por unas estampitas del mundial, la escasez de estampitas en Argentina se volvió una completa locura, a tal grado que el gobierno de este país se reunió con representantes de Panini para encontrar una solución, pues el jugador argentino Jonathan Torres hizo un intercambio más loco que te puedas imaginar. Después de un partido entre el Atlético Sarmiento y el Arsenal de Sarandí, Jonathan se acercó a las gradas y ocurrió esto. Curioso, ¿no creen? Una anécdota que seguramente nunca olvidará.